Un elemento de la policía de Monterrey fue atacado a balazos al interior del estacionamiento de Nuevo Sur, luego de una persecución. Los hechos ocurrieron en la colonia Ladrillera. A través de redes, reportan que personas se encuentran resguardadas en el centro comercial para evitar algún incidente mayor. Trascendió la detención de una persona y otra más que se encuentra en el interior de una vivienda.